La Lengua y la Cultura Italiana Se trata de una obra que hemos elegido para presentarle a los alumnos de primero, segundo y tercer grado o año de nuestra escuela primaria de las tres sedes del Centro Cultural Italiano. De manera que tenemos la visita de los alumnos de la sede de Villa de Lina y de la escuela Edmondo de Amicis. Se trata de una obra presentada por una compañía de teatro educativo que se llama BAP Players que ya ha presentado una obra en nuestro colegio el anteaño que son especialistas en estas actividades. De manera que los alumnos han trabajado con sus respectivas maestras el vocabulario de la obra, el argumento de la obra y han escuchado las canciones que la compañía nos provee, el material. Y desde ya es un recurso que nosotros utilizamos ya que forma parte de nuestro proyecto educativo ya que los alumnos se preparan estudiando, como le dije previamente, el vocabulario y todos los temas que tienen que ver con la obra. Bueno, nuestros alumnos rinden los exámenes de la Universidad de Cambridge desde tercer grado, cuando rinden el examen Starters, en quinto grado rinden el examen Movers, en primer año de secundario dan el nivel CAT, luego el nivel PET y en los últimos años de secundario los alumnos de esta escuela se preparan para los IGCSE que dando siete materias pueden obtener el IC Diploma. También se montó una obra en inglés para los alumnos de la sede de Villa de Nina. ¿Estás bien, Olly? Dentro del marco del mes del niño, el día del niño, que el Centro Cultural Italiano ofrece en esta ocasión a los niños de nivel inicial una función de teatro en inglés que presenta Stone Soup, la obra, es el nombre de la obra, de manera que participan los niños de Sala Azul de nuestra institución. Los niños incorporan un vocabulario muy interesante, lo han practicado por medio de figuras, de dibujos y de las canciones que la actriz que presenta la obra nos envía para que nosotros previamente a la presentación de la obra podamos enseñarles a los niños de manera que ellos puedan disfrutar muy activamente de la función. Los niños en el nivel inicial tienen a partir de la sala de tres años una aproximación al inglés y luego en la sala de cuatro años y en la sala de cinco años tienen mayor carga horaria para ya después estar preparados para lo que van a aprender a partir de primer grado donde ya aprenden a leer y a escribir. En instantes en este mismo programa, en el próximo bloque, tendremos los detalles del regreso del viaje a Uruguay de los alumnos de primaria y todavía nos queda pendiente una nota sobre el Día del Niño, en instantes.